Vamos con el siguiente video Vamos a ver, otra vez Una huya Si quieren ver Ya, bueno Lastimosamente Solo tenemos 10 regalos Así que pilas, porque el que participa Va a ganar y el que no, no Vamos a ver ¿Cuántos niños se bañaron ahora? Les gusta decir mentiras Bueno niños Ahorita pues Se van a sentar porque vamos a tener Unas actividades más De parte de cada canal Vamos a tener Una presentación Que esta vez lo quisimos hacer Algo diferente Pues Él es santo Bueno, entonces Del canal de Sandra y familia Nos traen una presentación Para todos ustedes Y pues Vamos a dejarle el espacio a ellos Entonces El niño que esté animado Que esté aplaudiendo El más animado Se le va a dar Un regalo ¿A qué brazo? Sandra ¿A qué? No Espérate Todavía no Nadie se mueva Nadie se mueva Nadie se mueva De estos lugares Así es Tiene que gritar Tiene que aplaudir Lo que sea El que esté más alegre Se va a entrar Bueno Entonces Iniciamos con Sandra Y familia Y Tatiana Un baile improvisado Porque no Se hayamos Nada Quedan ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Vamos a ver! ¡Nos vemos un sentido! ¡Nos vemos un lleno! ¡Nos vemos un lleno! ¡No vengales! ¡No vengales! ¡Nos vemos un lleno! ¡Nos vemos un lleno! ¡Nos vemos un lleno! La llave, piensa la llave. La llave, piensa la llave. La llave, piensa la llave. Una bulla. Si nos van a cantar, nos van a, no sé, a decir un poema o algo. Una bulla. ¡Otra bulla! ¡Otra bulla! Bueno, entonces le dejo el tiempo a Marisol del Cid, que es su canal también, que pasó la representante, la licenciada Wendy. Pues yo les traigo un concurso de, les regalo mi pollo. Aquí les traigo un pollo, pues si necesito la colaboración de mamá. Entonces, ¿qué vas a pasar? ¿Mamá? ¿Mamá? ¿Cuánto? ¿Unas tres? ¿Unas tres, no? ¡Madres! 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 Alguien de la otra, ahí viene eso. ¡Falta una! ¡Una bulla de mamá porque no quieren pasar! ¡Eso! ¡Esa! ¡Falta una madre de familia, a ver! ¡Ahí viene! ¡Una madre de familia especialmente que tenga hijos! ¡Ahora vienen dos! ¡Ahora espacios! ¡Ahora dos! ¡Ahora está legal! ¡Que los niños hagan espacio! Bueno, vamos a ver los niños, por favor, un poquito despacio, porque... Porque si no, no se van a mirar bien. Porque ellas nos van a bailar, nos van a modelar en todo esto de aquí, entonces les queremos espacio, porque si no ellas no van a responder, no van a culpar a ellas, no van a pasar modelando. Muy bien. Bueno, gracias por la... ¿Con este micrófono? Bueno, gracias por la gente. Bueno, gracias por la gente. Este, miren, yo les voy a regalar, mi pollo. Así va. Así va el pollo. Este, bueno, y usted se lo tiene que pasar a ellas, pero usted se lo tiene que hacer, le vendo mi pollo, pero así, llorando. Y bueno, ustedes le tienen que decir si pica o no pica, y ustedes le tienen que preguntar a ustedes, y ustedes le tienen que decir si pica o no pica, para ahí después, uno se lo pasa a ellas, y así seguramente se lo van a pasar a ustedes. Llorando. 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 Llorando, llorando. Llorando. ¡Gracias! 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 ¡No le voy a vender mi pollo! ¡Gracias! ¡Gracias! Enfoca bastante. Bueno, ahora, este... ¡Bien! Tienen que hacer su mejor esfuerzo porque todo el público va a elegir a la ganadora. ¡Quien lo hizo mejor! y entonces la ganadora se va a llevar un premio para su hijo entonces ahorita lo van a hacer riendo, eso si no les va a costar empezamos conmigo le vendo el pollo me lo canta pica o no pica no pica le vendo el pollo le vendo el pollo pica o no pica le vendo el pollo pica o no pica pica le vendo el pollo ahora si aquí vamos a empezar para allá y ahora gritando le vendo mi pollo gritando 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 le vendo este pollo pica o no pica no pica ahora le compro su pollo eso le vendo mi pollo me lo compro me lo compro ya no pica pica o no pica no pica no pica no pica si pica si pica lo compro lo compro fácil pica Ahora vamos a elegir a la ganadora La que reciba más aplausos Esa va a ganar Y la que no, obviamente Aplausos para ella Aplausos 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 para ella Aplausos para ella Aplausos para ella Aplausos para ella Para ella Gracias, hermosa, la ganadora Hola Angelita Le hago Y pues Desde ya Decía con Dios de Navidad Esperando que se la pase bien Y se la estén pasando bien este día Gracias por participar Bueno, entonces Tuvimos la participación Y el punto de marisol del CIS ¿Qué? ¡Gracias! ¡Gracias!